Se da este polinomio en N de tercer grado N a la 3 menos 7N más 6 Procedimiento Recordemos que de acuerdo con el teorema o un colorario del teorema del residuo Un polinomio intergracional en X que se anula para X igual a es divisible por X menos A Así que para factorizar un polinomio por el método de evaluación se procede como sigue Primer paso sacamos los divisores del término independiente En este polinomio el término independiente es el 6 Y los divisores de 6 son Más o menos 1 Más o menos 2 Más o menos 3 Y más o menos 6 Segundo paso Hallamos el valor del polinomio para cada uno de los divisores hallados en el paso anterior Tercer paso Tomamos como correcto el divisor A para el cual el polinomio se anula Esto es para cuando da 0 Hemos hallado uno de los factores del polinomio Este factor es de la forma X menos A Comenzamos evaluando el polinomio para los números más pequeños Comencemos con menos 1 Cambiamos la N por este valor numérico Y luego efectuamos los cálculos respectivos Menos 1 a la 3 da menos 1 Aquí me va a dar más 7 Y aquí más 6 Los positivos dan 3 Y los negativos 1 Y esto da distinto de 0 El polinomio no se anula Para N igual a menos 1 De tal manera que no es divisible entre N menos menos 1 Entre N más 1 Evaluémoslo ahora en 1 positivo 1 a la 3 menos 7 por 1 más 6 1 a la 3 da 1 Aquí da menos 7 Y más 6 1 más 6 da 7 Menos 7 Esto da 0 El polinomio se anula para N igual a 1 Así que este polinomio es divisible entre N menos 1 Ya tenemos el primer factor Este factor lineal Cuarto paso Buscamos los coeficientes del otro factor Por medio de la división sintética Los coeficientes de este polinomio son El coeficiente de N a la 3 es 1 Como no aparece el término común N a la 2 Se supone que su coeficiente es 0 El coeficiente de N a la 1 es menos 7 Y el coeficiente de N a la 0 es 6 Y en esta casilla escribimos el negativo de menos 1 Que es 1 Bajamos este 1 1 por 1 da 1 0 más 1 es 1 1 por 1 es 1 1 menos 7 más 1 da menos 6 Menos 6 por 1 Da menos 6 6 menos 6 Da 0 La división es exacta Y estos son los coeficientes Del otro polinomio Del cociente Que es un polinomio de grado 2 en N Porque estamos dividiendo por el polinomio de grado 3 en 1 De grado 1 N a la 2 Más un N Menos 6 Y seguimos factorizando Porque este trinomio Porque este trinomio Que es de la forma X a la 1 El primer término de este trinomio Los signos Más Más por menos Menos Dieron signos distintos Se buscan dos números Donde la diferencia sea 1 Y el producto 6 Esos números son el 3 Y el 2 El mayor de ellos escribe En el primer paréntesis Y el otro en el segundo Y esta es la factorización completa De este trinomio Tiene tres factores lineales Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender